¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, espera. Estaré ahí en un minuto. ¡Ah, es un Sport 4! Creo que es del 83. ¿Ves? Le quitaron todo lo divertido y vendieron unos pocos como autos de producción. Me imagino que de ahí viene este. Pues resulta que el cliente no solo quiere ir a Campo Traviesa. Quieren ir a Campo Traviesa al estilo Grupo B. Bien, vamos. No lo choques en el camino de vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salud! El equipo no puede esperar. Esta cosa fue construida para el Grupo B de Rally y como sabemos están completamente locos, pero nos gusta la locura. Terminamos. ¿Lo quieres ver? Ahora tiene la marca registrada del sistema de tracción integral, que debería ayudarte a manejar en la Tierra, y lo hemos aumentado a 800 caballos de fuerza de frenado. Tal vez no sea de ayuda, pero será divertido. Te he puesto en una ruta de rally. Intenté convencer al cliente de ser tu copiloto, pero estaba muy asustado. ¡Suscríbete al canal! ¡incarnate a 30 grados de ru EB! ¿Viste como la suspensión y los amortiguadores se encargan de la cuesta abajo? ¡El grupo B vive! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!